Boris, el muñeco de nieve. Quiero irme a casa, quiero irme a casa, quiero irme a casa, quiero irme a casa, quiero irme a casa. ¡Libres al fin! ¿No es genial estar lejos de la civilización? Sin autos, ni teléfonos, solo nosotros y la madre naturaleza. La madre naturaleza tiene un cruel sentido del humor. Tengo frío, estoy cansado, me muero de hambre, no he comido nada en... Bueno, creo que son más de diez minutos. Once kilómetros más y llegamos a la cabaña del tío Bill. Estarán bien. Estaré extinto. Gracias por el ánimo, Odi, pero soy un gato ordinario, cuyo mayor ejercicio es usar el control remoto del reproductor de DVD. Ya estamos cerca, Odi. La cabaña está a cinco kilómetros, justo en la base de la colina. ¿Cinco? No podemos ir más rápido. Cambié de opinión, ya no quiero ir más rápido. ¡Auxilio! Quiero irme a casa. Esto nunca le pasa a Santa Claus, y es más gordo que yo. Fantástico. Como en los viejos tiempos. Sin electricidad, ni electrodomésticos, nada. Vivir de la tierra... ¿Qué? ¿Sin refrigerador, ni microondas, ni televisión? Vamos a vivir ahora como... animales. Bien, chicos. Ahora salgamos a divertirnos. Yo no iré a ninguna parte. Y cierra la puerta, si no te molesta. Hace frío. Creo que Garfield no viene con nosotros. ¡Ah, pasamos! Bien. Es hora de una bien... merecida siesta. Y así fue, como John y Odie salieron a divertirse como nunca, mientras Garfield se quedó en la cabaña para tomar un buen descanso. ¿Quién dijo eso? Yo lo dije. Soy el narrador. Acaban de incluirme en la historia. ¿Por qué? No me preguntes a mí, sino a los guionistas. Ahora vuelve a dormir. Bien, pero baja la voz. Buenas noches. Mis sinceras disculpas. ¿En qué me quedé? Así. Mientras Garfield descansaba, John y Odie se divertían como nunca. ¡Canta! ¡Canta! ¡Antigruñón es la canción! Solo te tienes que mover. Salta, baila, si tristeza. Si gruñón o triste estás, canta si te sientes mal. ¡Canta! Si mal estás. ¡Antigruñón es la canción! Mueve la panza, ritmo habrá. Mueve tu cuerpo y ya verás. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡A la vista hay que bailar! ¡Canta! ¡Si mal estás! ¡Antigruñón es la canción! ¿Por qué hace tanto frío aquí? Porque no alimentaste el fuego, cabeza hueca. Oye, no tengo por qué soportar los insultos de un bobo. No me culpes, yo no escribí ese diálogo. En fin, la historia va a tener su primer giro inesperado. Prepárate. Au revoir. ¿Un giro? Au revoir. ¡Oh, no! Paddy. Paddy, el duendecillo. ¡Vaya giro! ¡Vaya giro! No me lo imaginaba. Hola, Garfield. Siento caerte de este modo. Iba de camino a Hawái, pero creo que di una mala vuelta en Albuquerque. Hawái, amigo. Desearía estar en Hawái. Sí, sé por qué lo dices. ¿Quieres venir a Hawái conmigo, amigo? Con gusto. Oh, pero no, gracias, Paddy. Si me voy, John se preocupará y le arruinaré todas sus vacaciones. No puedo hacerle algo tan cruel. ¡Como quieras! ¡Adiós, Garfield! Si cambias de opinión, abre esta puerta y di mi nombre tres veces. Hola, Garfield. ¿Te gusta nuestro muñeco de nieve? Lo llamé Boris. Tengo hambre. ¡Ah, descuida! Odi y yo fuimos a pescar y todo está bien. Logramos atrapar algo. ¿Espinaca enlatada? ¡Bon apetit! ¿Hay comida de verdad? Veamos si sintonizo el reporte del clima. Hola. Otra vez el narrador. Esta noche, Marte, Júpiter y Venus se alinearán con la Tierra. Esto tendrá un efecto directo en esta historia y causará otro giro inesperado. ¿Otro giro? Espero que sea bueno. ¡Giro! ¡Miren! 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 ¡Marte, Venus y Júpiter! ¡Perfectamente alineados! ¡Qué gloriosa vista! ¡Miren! 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 ¡New Quiero Salir! ¡Es donde hace más frío! ¿Qué? ¿Qué quieres? Boris el Muñeco se fué. ¡Wow! Este debe ser el segundo giro que mencionó el narrador. ¡Así es! ¡Muy inesperado, no! ¡Much! Los guionistas hicieron un gran trabajo. solo lo dices para que te den más líneas. Ya puedes irte. De aquí nos encargamos. Eres toda una viva, ¿verdad? Bien. Narrador fuera. ¡Guau! ¡Qué genio! Muy bien, Odie. Sigamos ese rastro. Oye, Olaf. ¿Cómo sabes si un muñeco de nieve está triste? No lo sé, Boris. ¿Cómo? Cuando llora cubitos de hielo. ¿Estoy viendo cosas? ¿O ese es Boris el muñeco contándole un chiste a otro muñeco llamado Olaf? ¿Ustedes son de verdad? Claro que sí. Esta noche se alinearon tres planetas y... No me digan. Luego los tocó un rayo de luz y bingo, cobraron vida. ¡Exacto! ¿Cómo supiste? Es el truco más viejo del manual de guionistas. Una calabaza o un tostador es golpeado por un rayo y ¡puf! Sorpresa. Ahora está vivo. Patético. Bueno, te guste o no, estoy feliz de estar vivo. Y también yo. No hay nada más aburrido que ser un muñeco cualquiera. Te quedas todo el día sin hacer nada, sin nadie con quien hablar, derritiéndote poco a poco. Sí, Olaf. La vida del muñeco de nieve ordinario no es divertida. Por eso contamos chistes. Tengo uno para ustedes. Para ustedes, ¿qué son las bolas de nieve? Sus hijos. ¡Qué rechiste! Hablando de bolas de nieve, aquí hay una. Le daré tu nariz a un conejo. ¡Buen truco! ¡Qué gran día! ¡Me divertí mucho! Sí, pero tengo hambre. Quisiera una hielo burguesa. ¡Ey! Nos vemos mañana, chicos. Adiós, que no te dé frío. Adiós, que no te dé calor. Bien, se acabó el invierno, amigos. Y la temperatura sube con rapidez. Hora de empacar los esquís e ir a casa. Y eso es justo lo que haremos ahora. Garfian, Odi, nos vamos. Claro. Pero antes, nos despedimos de Boris y Olaf. Chicos, nos vamos. Fue un placer conocerlos. Los dos son geniales. Se acabó. Nos derretimos. Cuando acabe el día, seremos dos simples charcos de agua. ¿Qué? Pero eso es horrible. No queremos un final tan triste en esta historia. ¿Correcto? No se apuren, chicos. Ahora vuelvo. Odi, Garfiel, vámonos. No me esperen. Los alcanzo luego. Paddy, Paddy, Paddy. Hola, Garfiel. Cambiaste de idea, ¿eh? ¿Quieres acompañarme a Hawái? No exactamente. Oye, los túneles subterráneos de Irlanda cubren todo el planeta, ¿cierto? Oh, por supuesto que sí. Con ellos, los duendecillos viajan a cualquier lado del mundo. ¿Crees que puedas hacer algo? ¡Oh, alto! Pides demasiado. Pero, bueno, lo haré. Por los viejos tiempos. ¡Súbale, súbale! Esta máquina funciona con magia de duende. Los llevaré a su destino en solo un instante. Muchas gracias por todo, Garfiel. Nos vemos, lindo gatito. Adiós y no olviden escribir. ¡Mira, Oddy! Es una postal de Boris y Olaf. Dice, queridos Oddy y Garfiel. Aquí dice que está helando en el Polo Norte. ¡Qué buen chiste! Visítenos un día y les daremos una helada recepción. Heladamente, Boris y Olaf. Ah, ¿no te encantan estos finales felices? Me siento tan feliz que tal vez perdone al narrador. Oh, gracias. Eres muy amable. Bueno, dije que tal vez. Ama a los gatitos. Así es. Ya casi llegamos. Gracias. Casi llego tarde a mi almuerzo. Alcalde Grafton, tengo unas preguntas para usted. ¿Es cierto que le ha robado millones a la ciudad? Bueno, no soy bueno con la suma, así... ¿Verdió el ayuntamiento a un país extranjero? Más bien fue un pequeño alquiler. ¿Y que acepta sobornos, miente y engaña cada vez que puede? Bueno, si van a ser escándalo por cada cosita que pasa. ¿Puede nombrar una sola cosa decente que haya hecho como... alcalde? ¡Ah! Son demasiadas. No sabría cuál escoger. ¿A qué tienes, mi gatito glotón? Una docena de pizzas. Y ninguna lleva anchoas. Ah, perfecto. Muy bien, Oddy. ¿Mash o mozzarella o lo que sea? ¡Volveremos para la cena! Oh, tal vez tenga que rentar un camión. ¿Cómo que no puedes tirar de un camión? Oh, adoro ser gentil con ese gatito tan tierno. ¡Hey, alcalde Grafton, señoría! Hace falta una ley contra los que no son buenos con los gatitos. ¿Eh? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Esa es mi nueva ley! Una contra las personas que no traten bien a los queridos gatitos. ¡Gatitos! ¡Oh, alcalde! ¡Es maravilloso! ¡Hasta tal vez pueda sacar dinero! ¡Croac! Ten tu sándwich, Garfield. Recuerda el trato. Te preparo sándwiches. Tú sacas la basura. Ah, otro sándwich misterioso de Arbaco. El único hombre del mundo que le pone mayonesa al aderezo. ¡Ah! Los he convocado hoy aquí para anunciarles una nueva ley que aprobé. No, no, no sé. Si quieres dinero, va a aprovecharse de dinero. ¡Ah, sí, sí, sí! Esta ley requiere que las personas sean extra gentiles con los queridos gatitos. ¡Gatitos! Cualquiera que no sea bueno con un gatito tendrá que pagar una multa. Me gusta esta ley. Sí, y para reunir las multas, he convocado al científico loco oficial de la ciudad, el profesor Bunker. Sí, he desarrollado un nuevo invento que se encargará de las multas. El Dispensador Biónico de Multas. Son robots programados que detectan si alguien es malo con un gato. Identificará a la persona y la multará como este minuto. Sí, haré una fortuna. Digo, 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 la ciudad multará a estos pillos de la ley. Y lo más importante es que todos serán buenos con los gatitos. ¡Gatitos! ¡Qué bien, Garfiel, pero aún tienes que sacar la basura! Ya no realizo esa clase de trabajos. ¡Garfiel, regresa aquí y saca la basura o ya verás! ¡Garfiel, đi! ¡Ordenará un gato hacer trabajo manual. Multa de 25 dólares. ¡Dárfiel! Será fenomenal, ¿cierto? ¡Hambres,awy! ¡Oh, mucha hambre! Oye, gato, ¿tienes hambre? ¡Cómo sufro! ¡Qué agonía! Mi vida entera pasa frente a mis ojos Y es toda la temporada pasada ¡Adiós! Pobrecito animal, voy a darte algo de comer Tal vez comida para gatos o carne artificial Mejor carne de cerdo frita o tal vez algo de chapsui ¿Comida china? Nada en la tierra me hará comprarte comida china Negarse a alimentar a gato hambriento Multa de 50 dólares Volveré en 10 minutos, voy a aceitarme ¿Hola? ¿El palacio chino? Quiero una orden para llevar Fideos crujientes, quiero fideos crujientes Debí pedir el... El mugugai pan Con extra gu ¡El postre! Arrebatar helado a un gato Multa de 50 dólares Pero no quise, yo nunca haría Y otro 50 de multa por salir con esa cara a la calle El mejor restaurante de coma lo que quiera No, no, no Ese gato no volverá a entrar aquí Me envió a la bancarrota tres veces Echará un gato de restaurante de coma lo que quiera Multa de 100 dólares Esto es genial Nadie se atreve a no hacer lo que yo quiera Aléjate de mí, gato No quiero que me... ¡No te pases! Vaya, todos tienen miedo de que los multen si me acerco No puedo culparlos Hola Garfields ¿No es grandioso? Nadie es malo con nosotros Bueno, nadie es malo conmigo porque soy adorable Lo que no necesitaba hoy Nerval Pero contigo sí, porque no lo eres Garfields, no, no, espera, otra vez, no No me digas ¿A Abu Dhabi? Bien, contestado Y por haber adivinado Te has ganado un viaje con todo pagado a... ¡Abu Dhabi! Ten, envíalo del modo más accidentado que puedas Enviar gatito a Abu Dhabi Multa de 500 dólares ¿500 dólares? Que sean 600 por ser muy tierno ¿Lo ves? Los robots lo saben No, no Nadie quiere acercarse a mí Ni siquiera al repartidor de pizza ¿Y tengo que ser bueno con Nerval? Tengo que ir a cambiar esa ley Ayuntamiento Aquí se encuentra la oficina del alcalde Lo siento, nadie puede entrar sin un pase ¡Auxilio! ¡Meow! Está siendo malo con un gato El guardia de seguridad es cruel con un gato ¡Meow! No, 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 puedes pasar Gracias La mejor idea que he tenido, Sam Los robots están reuniendo millones Y no me sorprendería que la mayoría termine en mi bolsillo Si sabes a qué me refiero Aquí tengo escrito todo un plan sobre cómo voy a robarme todo ¡Croac! ¡Ey! Apuesto a que todos van a querer leer esto ¡Ey! ¡Devuélveme eso! Luego te llamo, Sam ¡Croac! ¡No te robes mi plan para robar! ¡No, no! Siempre que tratas de leer, alguien viene y te interrumpe Este tipo es un apestoso ladrón Ya me causaste muchos problemas, gato Voy a deshacerme de ti, Croac Maltratar a un gato gordo, multa de 100 dólares Atropar a un gato obeso, multa de 200 dólares Amenazar a un gato, multa de 300 dólares Gritarle a un felino, multa de 500 dólares No voy a pagar ninguna de sus tontas multas Además, me robaré todo el dinero de todas formas Todo eso fue parte de mi plan para engañar a todos y que... Maquillaje Si yo fuera usted, mejor no planearía una campaña de reelección Y gracias al plan financiero que estaba en su poder El alcalde Grafton fue arrestado y acusado de ser un apestoso ladrón Yo se los dije Bien hecho, Garfield Me pregunto qué hicieron con esos robots de las multas Hice que los reprogramaran para hacer algo respecto a tus sándwiches Mucha mostaza en un sándwich Multa de 50 dólares Multa de 100 dólares por estar tan flaco Sin pepinillos, multa de 200 dólares Robarle millones a la ciudad Es un error Pero hacer sándwiches malos Eso sí es un crimen El amigo perdido de John, tercera parte La más famosa y misteriosa criatura de este país Recibe el nombre de Sabadú ¿Crees que exista una criatura como el Sabadú? No volví a verlo jamás ¿Crees que tu amigo aún esté vivo? ¿Crees que pueda ser prisionero del Sabadú? Tienen que ir a rescatar a su amigo Contraté una guía local para llevarnos Su nombre es... Angie Me emocionó mucho saber que tienes una pista para localizar al Sabadú Bueno, no sé si funcione, pero tengo que tratar ¿Arbo concierto? Yo soy Dirk Dinkum, ultrafamoso explorador ¡Hola! ¡Te vi en televisión! Como todo el mundo Solo vine a advertirte El Sabadú es mío, ¿quedó claro? Si te pones en mi camino, lo vas a lamentar Mira esto, Odie John, la gran gelatina temblorosa Se echará para atrás Si me estorbas tú, lo lamentarás, Dinkum Ya te lo advertí ¿Desde cuándo John es valiente? Desde que vio que su amigo Liman puede estar en peligro, claro No le pongas atención, John No lo haré ¿Dónde está tu auto? Es un vehículo todoterreno Y lo estacioné aquí a la vuelta Está por aquí Y como planeamos, los llevaré directamente a la selva Es lo que quiero Yo quiero ir a casa Yo quiero ir a casa Hice lo que dijiste, Dirk Ahora explícame ¿Por qué tuve que esconder mi celular en el vehículo de Angie? Tu celular tiene una aplicación para poder rastrearlo si se pierde, ¿verdad? Cierto Pues así podremos rastrearlo con mi celular Donde quiera que vayan y sabremos justo dónde están Si alguien va a encontrar al Sabadú y hacerse rico y famoso por ello Solo será Dirk e Dinkum Me caes bien por fuertote e inteligente Hay como diez mil acres de selva Pero solo se reportan avistamientos del Sabadú en un área muy pequeña Llévanos ahí y te diré cómo creo que podremos localizar a la criatura Debe ser su celular Ponlo donde lo encontraste ¿Crees que sea cierto que el monstruo Sabadú tiene cautivos a algunos humanos? Ni siquiera sé si es cierto que existe el Sabadú Si los reportes son ciertos, yo no lo llamaría un monstruo Sabadú Bien, nadie se separe Y no nos alejemos mucho de mi vehículo Miau, ahora estamos en mitad de la nada Me pregunto si habrá una pizzería por aquí ¡Ey! ¿Qué clase de pájaro eres? ¿Ah? Soy un ruiseñor franistaniano ¿Y los ruiseñores franistanianos qué hacen? ¿Los ruiseñores franistanianos qué hacen? Miau, no lo haces mal Miau, no lo haces mal Muy bien, ya puedes dejar de hacer eso Muy bien, ya puedes dejar de hacer eso Oye, estás empezando a fastidiarme Oye, estás empezando a fastidiarme Garfield el gato Es la criatura más grandiosa del planeta Y todos deberían darle comida y dinero Lo siento, no nos permiten mentir así Lo siento, no nos permiten mentir así Oye, nada mal Oye, nada mal Muy bien, puedes dejar de hacer eso Muy bien, puedes dejar de hacer eso ¿Y cuál es tu forma especial para encontrar al sabadú? Aquí lo tienes, Odi Tiene una nariz sorprendente ¿Pero cómo sabe a qué huele un sabadú? No sabe Pero recuerda el olor de su primer dueño Y es posible que el sabadú ahora lo tenga prisionero Vale la pena intentar Al frente está el área donde dicen que han visto al sabadú ¿Ves esos cazadores? No deben estar aquí Este es un área protegida No se permite cazar Los animales de por aquí están en peligro Especies que podrían quedar extintas si no se reproducen ¿Quiere decir que no quedan muchos y tenemos que hacer más? ¿Y aquí es donde el sabadú suele aparecer? Exactamente Si hay cazadores furtivos, simplemente... Aquí viene Ahora miren ¿Qué es ese ruido? ¿Crees que sea el sabadú? No, no seas tonto El sabadú es un cuento de hadas Jamás existió Bueno, creo que ya no los veremos por aquí Tal vez podamos seguirlo a su guarida o donde sea que tiene a los prisioneros Parece que solo aterroriza a las personas que cazan ilegalmente Supongo que eso hacía tu amigo Lyman ¿Lyman cazando? Eso nunca Nunca se sabe Conozco a Lyman, sé que ama a los animales Vivimos juntos por años y nunca mató ni a una cucaracha ¿Qué olfateas, Ody? ¿Pizza? ¿Tacos? ¿Liman? ¡Ody, regresa! No suelo correr cuando no hay pizza o tacos Pero en este caso Por aquí pasó el sabadú ¡Ody! Creo que siguió ese camino Hay un camino hacia el cañón Por aquí Vaya Estos episodios extra largos son bastante agotadores ¡Ody, no! ¡No te le acerques! ¡Aléjate del sabadú! ¿Ody haciendo algo tonto? ¿Quién lo habría adivinado? ¿Ody? ¿Cómo es que el sabadú sabe el nombre de Ody? Tal vez sea fan de nuestro show Lo sabe porque es... ¡Lyman! John, qué gusto verte No has cambiado nada, lamento decirte Hola También te extrañé, pequeño Hola, Angie Gusto en conocerte Igual ¿Puedes explicar qué estás haciendo con ese disfraz? Pensé que eras un fotógrafo Ya lo dejé Tengo un nuevo trabajo ¿Cuál es? Soy el sabadú ¡Miau! No puedo esperar a oír esta explicación Rápido, Buckley Debemos llegar al sabadú Antes que el bobo de Arbuckle Eso trae todo de esteroides Pero el camino está un poco accidentado Debido a que no hay camino De acuerdo con esto Tu celular y por lo tanto su vehículo Está a unos dos kilómetros por este camino Ya te lo dije Es que no, no, no hay camino ¡Sigue avanzando! Porta John me preguntó de quién será esa cabaña Iré a echar un vistazo ¿Por qué no escribiste o llamaste, Laiman? Para decir que seguías con vida ¿Ves un teléfono? ¿La oficina de correos? Lo siento Creo que pensé que no creerías lo que pasó ¿Y qué te pasó? Creo que veremos una escena de recuerdo Pónganse cómodos Trataré de interpretar lo que dice Como recordarás Vine aquí por una foto del sabadú Bueno, el grupo con el que vine No conseguía nada Y ya me conoces Decidí arriesgarme Una tarde vine aquí por mi cuenta Gran error No hubo suerte De hecho, empezaba a creer que no existía el sabadú Que solamente era una leyenda Cuando de pronto No podía creerlo Pero ahí estaba Y parecía medir como tres metros Rápidamente apunté mi cámara hacia él Tratando de no hacer ningún ruido Pero... Vaya buena hora No funciona Error mayor Corrí como un loco Tratando de alejarme del monstruo Y por no ver por dónde corría Caí por un barranco El peor error Creo que tuve suerte Si caer por un barranco es suerte El sabadú me dejó en paz Y mi única herida fue una pierna rota Pero ahora no podía caminar Y no había nadie a kilómetros de ahí Auxilio Por favor, ayúdenme Me quedé ahí por horas hasta que alguien me encontró Debiste tener miedo No conozco el significado de la palabra miedo Pero sí conozco el significado de la palabra terror Otros sabemos el significado de tengo hambre Creí que todo estaba perdido Pero entonces pasó algo muy extraño Los premios lasaña de oro En vivo Bueno, en animado desde los estudios del show de Garthier Traemos los primeros premios lasaña dorada Con ustedes su anfitrión ¡Garthier el Gato! Gracias, gracias, gracias Quizás un poco más ¡Gracias! Oh, gracias Esta noche, porque la excelencia merece ser reconocida Honraremos el trabajo superior del mejor show de la televisión Este Cada ganador recibirá uno de estos hermosos trofeos ¡Oh! Es difícil de creer ¿Qué es difícil de creer, Nermal? No tengo uno de esos trofeos Pero lo tendré Y sin más preámbulos La primera categoría es Mejor actuación por un personaje en una escena relacionada con comida Y los nominados son Edgourmont en el episodio Yankee Poodle Dandy Probaré uno de estos, sea lo que sea Señor, no creo que quiera comer... Mmm... Están deliciosos Madame, ¿cómo se llama esta exquisitez? Comida de perro ¿De perro? De perro Comí comida de perro Pero ¿saben qué? Con perejil sabría buena El siguiente nominado en esta categoría es... Vito Capiletti Por su papel en... Locuras de mozzarella Por favor, debes perdonarme Por favor, fui un tonto Lo admito Pero si pudieras tener la bondad de perdonarme Te lo agradecería toda la eternidad Bueno, solo esta vez Pero no olvides las aceitunas negras Y el último nominado en esta categoría es... Hey, parece que soy yo Garfield el gato en campamento Nos quedaremos en medio de la nada dos semanas, Garfield Estamos a kilómetros de distancia de restaurantes y mercados Viviremos solo de los víveres que trajimos ¿Te quedó claro? ¿Y estás de acuerdo con eso? Vaya Me disculpo, Garfield Te juzgué mal ¿Bien? Sacaré las cosas del auto Aquí tienes, lindo putzigato Un rico plato caliente de lasaña con salchicha ¿Cómo lo pediste? Tuvo que hacer eso por haber olvidado mis aceitunas Y el ganador es... Vamos, dilo ¿Qué les parece? Soy yo ¡Ay, rayos! Nermal, ¿por qué estás decepcionado? No estabas nominado en la categoría Aún así reclamo voto por voto Oh, gracias a todos por el premio No sé quiénes de ustedes votaron por mí Yo no voté por él Yo tampoco voté por él ¡Yo no voté! ¡John dormido! Pero eso no es importante Lo que importa es que yo gané el premio y alguien más no La siguiente categoría es Mejor actuación en un papel relacionado con dormir Y los nominados son... John Arbuckle en... ¿Qué hora es? No, Garfield No iré a prepararte waffles de frambuesa para desayunar Me conformo con pan francés Me acosté apenas hace una hora Voy a dormir hasta que esa alarma suene dentro de siete horas Al mediodía Buenas noches, Garfield Tres, dos, uno ¡Ah! Mis ocho horas de sueño ¡Me siento como nuevo! Prepararé waffles de frambuesa y pan francés, Garfield El pasado julio lo convencí de que era Navidad El siguiente nominado en esta categoría es... ¡Odie el cachorro! ¡Vamos, Udi! ¡Te queremos mucho! Ya es suficiente ¡Odie el cachorro por Trae a Fido! Voy a arrojar la vara para que vayas por ella ¡Allá va, muchacho! ¡Ve por ella! ¡Allá va, muchacho! ¡Ve por ella! Y el último nominado en esta categoría es... ¿Qué les parece? Soy yo otra vez Es por mi espléndida actuación en... El reportero del sueño ¡Esperen! Creo que al fin está despertando ¡Garfield! ¡Felicidades! ¡Ya dormiste por más de once semanas! ¿Qué tienes que decir? Oh... Solo cinco minutos más Y el ganador es... ¡Vaya! ¿Soy yo otra vez? ¡No! ¡Es demasiado! ¡Trampa! ¡Garfield compró votos! Nermal, compórtate Lo siento, así me comporto siempre La siguiente categoría es... Mejor actuación por un ratón ¡Oh, qué bien! ¡Garfield no puede ganar esta categoría! ¿Cuántas apuestas? Y nuestro primer nominado es... Irv, el ratón en la misión peligrosa ¡Garfield! Es una misión peligrosa, Irv Irv, no tienes que ir Alguien debe hacerlo Es mejor que sea yo Bueno, te deseo la mejor de las suertes, Irv Gracias, Squeak Teníamos razón, Squeak ¡Es Nimburger! El siguiente nominado es... Squeak Como el reportero en el reportero del sueño Bien, ya vimos esta escena No hace falta verla otra vez Y el último nominado por mejor actuación por un ratón es... ¡Oh! ¡Miau, esto no van a creerlo! Parece que soy yo Por mi actuación en gato rata Un pedazo de queso para ti Y uno para ti Y uno para ti Y... Hola, soy un ratón ¿Qué tienes para mí? Y el ganador es... ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Es una injusticia tras otra! ¡Punto por voto, casilla por casilla! Este puño sí se ve Este puño sí se siente La siguiente categoría es... Mejor actuación por un gato naranja pasado de peso con rayas Cuyo nombre está en el título del show Cielos, no puedo imaginar quién va a ganar No hay tiempo para videos ¿Qué dijiste? No hay tiempo para videos ¡Oh! Me informan que no tenemos tiempo para videos Así que lo haremos de forma rápida Los nominados son... Yo, yo y yo Y el ganador es... ¡Hey! ¡Soy yo! Gracias No lo habría logrado sin mí ¿Tú y tus amigos no fueron invitados a la ceremonia? No No nos nominaron en nada Y estamos muy molestos ¡Hey! ¿Tú quién eres? Soy... Soy un amigo Y me enteré que esta ceremonia está arreglada Solo un gato es el ganador Deberían venir y encargarse de él Sí, buena idea Vamos en camino Vamos chicos Iremos a esa ceremonia de premiación Les daré las gracias por invitarlos Nos encargaremos del gato que está ganando todos los premios Sí, lo voy a hacer ¿Lo ven? Pueden aprender información valiosa viendo el show de Garfield ¿Terminó el comercial? Genial Iré a presentar el último premio Gracias, gracias Y ahora, el premio que todos han estado esperando El premio por la mejor, super, mega, fabulosa actuación de la historia Y los nominados son... Odie el cachorro Gracias, Odie El siguiente nominado es... Nermal el gato Es la clase de respuesta que Nermal merece Y el último nominado es... Adivinen quién Nermal el gato ¿Y el ganador es...? ¿Y el ganador es...? Nermal el gato ¿Dijiste Nermal el gato? ¿Dijiste Nermal el gato? Soy yo Soy yo, Nermal Gracias Gracias por la maravillosa ovación que de seguro recibiría si alguien estuviera aquí No saben cuánto significa para mí este premio Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado y ayudado estos años Y lo haría si los conociera Pero debo admitir que me quieren mucho En serio me quieren Casi tanto como yo a ustedes Oigan ¿Qué no me estoy aceptando mi premio? Tú has de ser el gato que compró los votos para ganar los premios Ay, no No, 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 no No soy yo Eso es No, no, no ¡Esto te va a pasar! ¡Va! ¡Vate con alguien de su familia! ¡Aaah! 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 Ten, Odie Quédate con este ¡Aaah! ¡Aaah! Los premios son buenos, ¿verdad? Hacen felices a tus parientes Y puedes vender los trofeos en Internet por mucho dinero ¡Aaah! ¡Aaah! Por ese Creo que te darán suficiente para comprar una lasaña real Es mucho mejor que el oro El retrocambiador No sé ustedes, pero me muero de hambre Yo siempre tengo hambre Pueden elegir entre lasaña, o lasaña, o lasaña, o lasaña, o lasaña, o lasaña ¡Ah! Y aquí tenemos... ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Lasaña No es fácil escoger Pero creo que quiero... ¡Ah! Oh... Lasaña ¡Ah! Vaya, ¿quién habrá reempacado toda la comida? ¡Ah! Soy adorable Adorable soy yo ¿Qué será lo contrario a adorable? ¡Ah, sí! ¡Es Bruno! ¡Hola, Bruno! Siento que no seas lindo Pero claro ¿Quién lo es? ¿De qué hablas? Bueno, debes admitirlo Yo me veo así Y tú te ves así ¡Ah! ¡Ah, sí, Dios! ¡Cielos locos! ¡Para atraparme! ¡Esta vez me las pagarás, Nerval! Garfield dejó una lata de comida para perro para Tío Di ¡Ah! 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 Veamos si ya sabes quién también me dejó algo Aunque lo dudo Mi pato ANK ¡Ah! 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 ¡ ah! ¡Ah! ¡Ah! buenas tardes yo soy como ya saben el doctor paso bienvenidos amigos villanos y nefastos colegas a la tercera convención de mentes maestras malvadas cuantos de ustedes están planeando conquistar el mundo a ver levanten las manos y tentáculos parece que todos entonces creo que les interesará nuestro más reciente accesorio para la dominación mundial el rayo láser retrocambiador este ingenioso aparato hace que dos personas intercambien personalidades denle una bienvenida a mi némesis el agente secreto 00 nada el será nuestro sujeto de prueba y de este lado una rana programará el retrocambiador para un intercambio total de personalidad por supuesto sírvame unas moscas muertas agitadas no mezcladas y ahora de la demostración con dos criaturas que seleccionaré con mi infalible buscatrón ah y a ellos dos ya no los necesitaremos sigue comiendo así garfield y nunca será tan adorable como yo no quiero ser como tú normal quiero que la gente pueda tolerarme son los candidatos perfectos para realizar mi demostración como es que no había notado lo tierno y adorable que soy ahora acérquense acepto efectivo tarjetas y cheque con su identificación de científicos malvados quiero todos uno para conquistar el mundo y otro para intercambiar a mi abogado con una serpiente y como notarás la diferencia no 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 creo que depende de mí detener al malvado doctor pozo pero necesito ayuda no no soporto ese insecto cuando dice soy el gatito más lindo del mundo no es cierto yo soy el gatito más lindo del mundo admítelo uno algunos somos lindos y otros no lo son tú no lo eres no lo son no 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 estoy actuando como normal soy adorable soy tierno y si actúo como normal no 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 Vamos a comprobarlo. Ya no quiero golpear a Nermal. Quiero... comer lasaña. ¡Ahora sí, Bruno! ¡Me las vas a pagar todas! ¡No, no! ¡Sálvenme! ¡Ay, ay! ¡Y también denme de comer! Nermal actúa como Bruno. Y Bruno actúa como yo. No entiendo lo que está pasando. ¡Ey tú, el que mira la caricatura! Tú viste todo. ¿Por qué no me cuentas qué pasó? Yo te diré por qué tú y tus amigos se comportan tan extraño. Bien. Y también dime por qué alguien tierno como yo habla con una rana con acento inglés. Fuimos víctimas del aparato de intercambio de personalidad del Dr. Pozo. ¿Y cómo lo arreglamos? No quiero ser como Nermal. Estoy a punto de enviarme por correo a Abu Dhabi. Trae al gatito y ven conmigo. Date prisa. Vamos, Nermal. O Bruno. O yo. O quien quiera que seas por ahora. Tomaré una siesta. No, no arrojaré la vara para que la traigas. Esa es la guarida secreta del Dr. Pozo. Pronto, mis malvados colegas, desenviaré los inventos que ordenaron. Luego cada uno conquistará este planeta. Pero solamente hay un planeta. ¿Cómo lo conquistaremos todos? Son científicos malvados. Ya pensarán en algo. ¡Alto! Hay intrusos en la guarida. Guardias, atrápennos y échenos a los tiburones. ¡Oigan! ¡Déjenos en paz! ¡Ey! ¡No es tan malo que Nermal tenga la personalidad de Bruno. ¿Ya te dije que soy tierno y adorable? 68 veces y contando. ¿Y ahora voy a encargarme de ustedes? ¡Atojan! ¡Aaah! ¡Ya no interferirán con mis planes! Tengo múltiples personalidades guardadas en el retrocambiador. Les daré a todos personalidades de ranas. ¡No quiero ser una rana! Ah, no es tan malo. ¿Y ahora qué hacemos, rana? ¿Cómo recuperamos nuestras personalidades? ¿Cómo? ¿Es posible? ¿Soy yo otra vez? Parece que la destrucción de la máquina deshizo sus efectos. Supongo que estás feliz de ser tú otra vez. ¡Por supuesto! ¿Has comido moscas toda la tarde? ¡Ya casi anochece, chicos! ¡Hora de volver a casa! Y por culpa del científico malvado, yo actuaba como Nermal y Nermal actuaba como yo. Y luego Bruno. Pero ahora soy yo de nuevo y es muy lindo porque soy la criatura más linda del planeta. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lastimes! Tengo un concurso mañana y tengo otro el jueves. ¡Cuando acabe contigo! ¿El científico? No, no me preocupo por él. Aunque si fuéramos casi, me preocuparía. ¡No me lastimes! ¡Me las pagarás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!